Hey, le quiero hablar de algo que me pasó la semana pasada. Sucede que ya yo he recorrido muchas cargas militares, incluso para departamentos del FBI, vainas super militares, o sea, no bases militares, también boro de investigación y vainas. El punto es que ya me han hecho muchos backgrounds, ¿me entiendes? Cada vez que tú entras a una base militar o tú vas a recoger vainas del gobierno, te piden que tengas background hecho, que seas ciudadano, que es lo principal. El punto es que ya yo he entrado muchas veces a bases militares. Sucede que me ofrecieron una carga la semana pasada que iba para una base militar. Y en los documentos decía que específicamente tú tenías que ser born citizen, o sea, ciudadano nacido. En mi despacho me dice, oh, pero esto está raro, nada. El punto fue que se negoció la carga, todo está bien. Y cuando el despacho le dice, oh, mira, yo veo que acá abajo dice que tiene que ser born citizen, ciudadano nacido en los Estados Unidos. Mi driver no es nacido en los Estados Unidos, pero es ciudadano. Sucede que me dijeron que no, que yo no podía recoger la carga. O sea, un ciudadano nacido sí podía recoger la carga, pero yo, que soy ciudadano, no puedo recoger la carga. ¿Alguno de ustedes les ha pasado eso? ¿Sabe el por qué? Que me deje aquí abajo, porque ustedes creen eso. Para mí, la primera, me sentí sumamente encojonado. Digo, bueno, Capri, ¿y esta mierda? Entonces, un militar, vamos a decir yo, si yo hubiese sido un militar, ¿me entiendes? Y yo no soy nacido aquí, pero soy militar. O sea, un nacido tiene más derechos que un ciudadano para coger una carga. Me quedé sorprendido. Yo estaba hablando con los muchachos y toditos se quedaron como así. Bueno, ya lo saben. Me dijeron que no, que yo tengo que ser nacido en los Estados Unidos para yo recoger esa carga. Le digo yo, ah, pues entonces, un chamaquito que de aquí se lo llevaron, nació aquí, se lo llevaron a los 3, 4 años. Vamos a decir, vamos a, ¿cómo se llama esto? A generalizar. Un chamaquito nacido en Estados Unidos, pero se lo llevaron a los 3, 4 años para allá, para Ganitán. Duró hasta los 30 años. Volvió ahora. Se hizo camionero. Tiene 3 años aquí siendo camionero. Entonces, a él sí le dan la carga, porque él sí nació aquí, aunque toda su vida la pasó en otro país. Entonces, a mí, que tengo, ¿cuánto? 15 años y pico aquí. Entonces, a mí no me dan la carga. Coño, dale pinga.